hola amigos bienvenidos a este nuevo vídeo tutorial esta vez veremos cómo dibujar a bam bam en forma de pixel art para este dibujo necesitaremos una hoja de mínimo 25 cuadros de alto por 16 cuadros de ancho los colores que utilizaremos son el negro rojo rosa granate amarillo y el color celeste quieres saber todos los pasos pues quédate hasta el final del vídeo empecemos primeramente con el color negro pintamos 10 cuadros horizontalmente qué es lo que más te gusta de bam bam házmelo saber en los comentarios luego en la diagonal izquierda pintamos dos cuadros horizontalmente ahora la izquierda en la diagonal pintamos un total de cuatro cuadros verticalmente ahora en la diagonal derecha pintamos ocho cuadros verticalmente ahora de vuelta en la diagonal derecha pintamos ocho cuadros verticalmente ya has jugado alguna vez el juego de garden of bam bam házmelo saber también en los comentarios ahora en la diagonal derecha pintamos dos verticalmente luego en la diagonal uno ahora hacia abajo en la diagonal pintamos dos verticalmente ahora en la diagonal ahora en la diagonal inferior dos horizontalmente ahora hacia arriba en la diagonal pintamos cuatro cuadros luego en la diagonal la izquierda pintamos dos verticalmente luego en la diagonal derecha dos verticalmente ahora dos en la diagonal inferior y ahora en la diagonal inferior pintamos hacia abajo ocho cuadros ¿cuál es tu personaje favorito de garden of bam bam? luego de vuelta en la diagonal derecha hacia abajo ocho cuadros luego en la diagonal derecha cuatro verticalmente y la diagonal hacia la izquierda dos horizontalmente y ahora empezaremos a colorear el interior de nuestro dibujo con un color rojo pintamos toda la primera línea de abajo en la línea de arriba también pintamos todos los cuadros en la línea de arriba igual en la línea de arriba también pintamos todos los cuadros de la línea ahora en la línea de arriba pintamos cuatro cuadros luego con un color rosa pintamos dos cuadros a la derecha con el color negro pintamos tres y el resto de los cuadros lo pintamos con el rojo ahora en la línea de arriba pintamos tres con el rojo luego a la derecha tres con el rosa ahora con un color granate pintamos dos cuadros a la derecha pintamos dos con el color negro y los dos cuadros restantes con el rojo ahora en la línea de arriba pintamos dos con el rojo luego uno con el color negro a la derecha pintamos dos con el rosa luego con el color granate pintamos cinco cuadros luego uno con el color negro y el último cuadro con el rojo en la línea de arriba pintamos dos con el rojo en la línea de arriba pintamos dos con el rojo uno con el color negro y uno con el rojo ahora en la línea de arriba pintamos tres con el rojo dos con el negro tres con el color rojo dos con el color negro y dos con el rojo en la línea de arriba pintamos todos los cuadros con el color rojo en la línea de arriba vamos a pintar dos cuadros con el color rojo luego con el color negro pintaremos cuatro cuadros verticalmente en la línea de la derecha pintamos tres con el negro luego hacia arriba pintamos tres cuadros y en la izquierda unimos para formar un cuadrado y en este cuadro del extremo inferior izquierdo pintamos un cuadro ahora a la derecha pintamos cuatro cuadros con el color rojo y ahora con el negro hacemos lo mismo pintamos cuatro cuadros verticalmente a la derecha pintamos tres luego arriba pintamos tres y cerramos el cuadrado pintando dos y otra vez en el extremo izquierdo pintamos uno ahora a la derecha con el color rojo pintamos los tres cuadros verticalmente y a la izquierda pintamos estos cuatro cuadros pintamos este solitario cuadro de la línea continuamos con el rojo y pintamos toda la línea de arriba ahora con un color celeste pintamos el cuadro de aquí y también del otro lado abajo pintamos con un color amarillo luego en la diagonal inferior derecha pintamos uno con el amarillo y con el color rosa pintamos el cuadro de aquí y en diagonal en forma de escalera vamos hasta acá hacemos lo mismo al otro lado pintamos uno aquí y en forma de escalera añadimos dos cuadros más ahora con el celeste pintamos uno abajo a la derecha lo mismo y con el amarillo de nuevo abajo pintamos uno ahora en la misma línea pintamos el cuadro del medio con el color negro al otro lado lo mismo en la línea de abajo pintamos uno con el negro lo dejamos uno en blanco y pintamos otro con el negro al otro lado hacemos lo mismo y ahora con el color rojo pintamos los cuadros restantes pintamos el cuadro de aquí luego pintamos los cuadros de esta fila y la última fila con el rojo también y listo terminamos nuestro dibujo espero que les haya gustado y servido este video tutorial por favor no olvides de dejar tu pulgar arriba y decirme en los comentarios que te ha parecido el dibujo ahora vamos a la sección de saludos un saludo para Antonio del Real Quiroz otro saludo para Juan Fernando Gómez Borbó otro saludo para Yoshi Ledesma otro saludo para Usher QT7SI9DX6D otro saludo para Deluchaki otro saludo para UsherXM6KR5XB4O y un último saludo para Eli Clemente no olvides que si quieres saludos en un próximo video tutorial solo házmelo saber en los comentarios que sin falta te los estaré enviando muchas gracias amigos por llegar hasta esta parte del video por favor suscríbete si todavía no lo has hecho déjame en los comentarios que próximo personaje quieres que dibuje y de nuevo les hago recordar que dejen su pulgar arriba y suscríbanse al canal de mi parte es todo hasta un próximo video tutorial adiós ¡Gracias!